Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Erika Trejo. Para las personas que no me conocen y para las que ya me conocen, pues muchas gracias por estar aquí un video más y en esta su casa, en este su canal, ya saben que ustedes son la familia que tanto quiero también y pues en esta ocasión les tengo mi canasta mensual del mes de noviembre, así que para no hacerles el cuento largo, los invito a que tomen asiento, se pongan cómodos y cómodas y vamos a empezar. Voy a estarles enseñando como viene. Voy a estar ocupando de mi, vienen también productos de mi Project Pan que me quiero terminar, viene este Procolor, es un iluminador con bronzer, vean ya como lo llevo, ya está por terminarse el iluminador y el bronzer pues ahí la llevo, le quiero seguir dando batalla, ya nada más me queda este mes de noviembre y pues ya debo de terminarlo para el primero de enero. También estos dos productos, que esta es mi cera de tango para las cejas, es bastante padre, me encantó también. Este lápiz delineador de la línea de Avon True, el Soft Black es este, negro es con el que me arreglé mi ceja, de verdad que me gustó ese delineador. Voy a estar ocupando lo que es de rubor e iluminador, este de la línea de Mark, es el tono Pink Glow y vean trae su espejito y viene así el rubor con el iluminador. Vean, este es el iluminador y el rubor, a ver. Vean, son esos, no sé si los puedan apreciar, este es el iluminador y este es el rubor. Son bastante, están este, muy ligeritos, pero si se notan ya en la piel son los que traigo ahorita de iluminador, traigo el del Procolor el que les enseñé, pero de chapitas sí traigo esas, las de aquí de marca. De base voy a estar ocupando lo que es esta de Avon True Color, la Flawless, vean esta y esta es una base de maquillaje líquida con filtro solar 15, es el tono medium beige, me quedó un poco oscura y la estoy mezclando esta junto con esta base en mousse en el tono Ivory, esta me quedó bastante clara, el caso es que las mezclo y este es el resultado, es lo que formé de este mousse con esta base, es la que traigo ahorita en la cara y de verdad que me encantó la cobertura, vean, se ve bastante bien, me encantó. Este polvo, me lo quiero terminar, es uno que tiene otro envase, es de Nancy Paulette, algo así viene, el envase es uno de un polvo de banana. También voy a estar ocupando lo que son estos delineadores, este blanco de Bahía Paul, ya saben, para la marca de Bajo del Agua, este corrector de Verónica Conti en tono amarillo, voy a estar usando lo que es este delineador de Ardán de oro líquido de la marca Hollywood Cosmetics, de verdad que este me ha encantado bastante, es el segundo que tengo, vean el cepillo bastante gordito y este me encanta porque vean como me deja las pestañas, no sé si lo puedan apreciar, me voy a acercar para que vean, vean, me mantiene el rizo y me alarga mis pestañitas, de verdad que me encantó, ay, aquí me manché del delineador, si lo pudieron ver, pero bueno, ya. También voy a estar ocupando lo que son estos delineadores, estos delineadores, ya se los he enseñado en otros videos, ay, se me cayó uno, estos dos tonos, estos dos tonos, también voy a estar ocupando lo que es este tono como cobrizo, este, este que es uno azul, es un delineador azul, vean, es ese delineador azul, es de la marca de Wet n White de los Mega Chrome, de esmaltes voy a estar usando lo que son, este de Bisú, en el tono, en el tono, naranja neón, que es el que traigo ahorita, el naranja neón con el negro, vean, mi combinación, es este el negro, de color trend, quise usar una combinación Halloweenesca, este gel 7 en 1 de Mark, este de color trend es el azul metálico, vean el bonito tono azul metálico, también este de Bisú, que es el tono fresa, el 192, tiene shimmer, de verdad que me encanta, lo quiero usar bastante, porque vean como lo llevo, casi no le he bajado nada, también quiero usar lo que es, este igual de color trend, es el morado eléctrico, vean, es bastante bonito, me encantó, y de esmaltes, este último que es el rosa boogie boogie, vean, de igual color trend con glitter, es de esmaltes, de delineador, voy a estar ocupando este de prosa 4 en 1, vean, es uno bastante, es el que traigo de hecho ahorita, es este delineador, está bastante pigmentado, me encanta, y pues ya le estaré haciendo la reseña, de lo que guste que les haga la reseña, yo con gusto se los hago, también voy a estar usando lo que son estos labiales de abón, de la línea de Mark, son estos 4 tonos, perdonen chicas, ando un poco norteada, son estos 3 tonos, y tengo otro en mi bolsa que lo eche ayer, y si me olvido sacarlo, son estos 3 tonos, vean, son estos, esos son esos tonos exactamente, no se los muestro porque son los del envase, y estos de PowerStay, son estos 2 tonos los que voy a estar usando, igual ya les voy a hacer la reseña, voy a estar ocupando lo que es este iluminador de Mary Kay, vean, ya lo voy a terminar, igual está en mi Project Pan, ese, voy a estar usando lo que es este polvo de color ton, este es el tono Taki, el 05, voy a estar ocupando también lo que es este labial del Delicious, de color tren mate, este, también de Wet n Wild, voy a estar usando estos 2, vean, estos 2, este rosa es el que traigo ahorita, y después de un rato se pone como Fuchsia, este de Jafra, también voy a estar usando, voy a estar ocupando este delineador café de Clinique, para mis cejas, voy a estar ocupando lo que es este de Cover Girl, también, voy a estar usando este primer para las cejas, este labial de colorísimo, de, eh, ¿cómo se llama? Bogue, de Bogue, vean, ese es el tono rosa colorísimo, el tono carmín, es el tono carmín, el que tengo, ajá, el que tengo el carmín, y los swatch se los voy a dejar en una fotito al final de el video, para no hacérselos más largo, permítanme chicas, disculpen chicas, pero que creen que, por más que intenté que fuera diferente la iluminación, no pude, empezó a llover, se nubló horrible, tuve que prender mi luz, y voy a terminarles de hacer el video, de terminarles de mostrar mis productos de mi canasta mensual, y pues me quedé con lo de los labiales, ya con toda la calma les voy a enseñar cómo pintan estos, este es el rosa, pinta así, vean, espero que lo puedan ver ahí, es ese como rosa Barbie, es de los mega, como se llama, dice, mega slicks, es este, y es el tono 127 a stiff pink, también el de, este, este de mega slicks, igual, este de wet and wild, este es el tono red y o activo, y pinta así, vean, es ese tono como rojo, es este, vean, vean los tonos, es lo que no me gusta cuando se nubla, porque no se aprecian bien los colores, y pues, de este del creamy delicious, es de la nueva línea de los de color trend, huele delicioso, huele a chocolate, ay está padrísimo el labial, vean, es este bonito tono, este, 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 vean, es así el color, este es el tono, veanlo, espero que lo puedan apreciar, que la luz no me ayuda mucho, de todos modos les voy a hacer los swatches y se los voy a subir al instagram para que los vean por qué nombre, así que, ahora sí que la cámara no le hace de justicia, este, el de cover girl, viene así, está nuevo como ven, y sale así, vean, y es el tono, es este tono, veanlo, es un tono nude bastante bonito, huele rico, no huele como a chocolate, pero huele rico, de este, del de whip, el lip paint, de jafra, es el tono burn to rock, viene así, es de jafra, ahí huele rico, huele a chicle, como a tutti frutti, este es el tono de este labial, es este, vean, es este rosa, bastante bonito, espero que lo puedan apreciar, es lo que no me gusta cuando se nubla, y por último este chiquito, el metallic mouse, mousse, perdón, de heart candy, este venía igual en una canal, en una bolsita mensual de trendy matte, y es este tono, como cafecito, huele como a galletita, es este, tono, veanlo, es este, este de aquí, y disculpen mis uñas, me las hice ayer en la noche, ayer domingo, vean, 3 de noviembre, vean, y miren ya como el negro ya se está cayendo, ese de hecho, ese tono negro, de hecho lo tengo en mi canasta mensual, porque se hizo bastante feo, el esmalte, voy a seguir usando este primer de sombras de sanillé, vean ya como lo llevo, viene mi project pan, ya nada más le falta la orilla de aquí arriba, y se termina ya por fin este primer de sombras, ya saben que también voy a estar usando este, de que es el Javive, de este, voy a estar usando este del face kit contour, también está en mi project pan, ya nada más me queda esto, vean, es de contour, es lo único que me queda, voy a estar usando este de rubor, este de la marca Amuse, vean, de la marca Amuse, y son estos tonos naranjas, este es el que más ocupo, este casi no lo ocupo, vean como pigmenta ese tono, por eso no lo ocupo, vean, como que no, siento que no me queda para hacer un rubor, voy a estar usando esta paleta, ya saben, esta no es original, esta es una paleta económica, que intenta parecerse a la original, vean, estos son los colores, no sé si los pueden apreciar bien ahí, vean, 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 esos son los tonos de esta paleta, está bastante bonita, de verdad que me encantan los tonos, vean, y pigmentan bastante bonito, debe ser de este, de este, este, de este, vean, los colores, vean, esa es la pigmentación, ahí están los cuatro colores, es bastante bonita, de verdad que me encantó esta paleta, y voy a estar ocupando también la que me gané en el sorteo, la Boss Babe, vean, vive, de Glam Trend Beauty, esta, la que me gané en el sorteo de Eunice, trae su espejo, ahí se ven, ustedes, y vean, estos son los tonos, ya me hice un maquillaje con esta paleta, por eso ya se ve así, su echada de aquí, ocupé este color, este, este, y, de verdad que se me hizo bastante bonita, es del maquillaje que subí ayer a mi Instagram, por si no lo han ido a ver, vayan a verlo, es del día domingo, es del día 3 de noviembre, el maquillaje que me hice con esta paleta, y el maquillaje que traigo ahorita, lo hice con esta bonita paleta, también, me encanta la pigmentación, voy a estar usando también esta, esta es una económica, no es original, ya saben, y son estos los colores, vean, son estos los colores de mi paletita, que de verdad, esta es una de mis favoritas, también me encanta, ay, también están bastante pigmentados los, y polvositas las sombras, vean, son estos los tonos, vean, casi no se notan, ay, con esta luz de verdad, que no, no me gusta que no, se vea bastante bien, que la, las nubes de la lluvia me estén tapando la luz, también voy a estar ocupando esta de Beauty Creations, la de Butterfly, esta paleta, y trae estos colores, estos se me hacen como que para maquillajes del diario, esta paletita bonita con los colores, no les enseño la pigmentación, porque ya la conocen bastante bien, y pues de primer, voy a estar ocupando, ya saben, este de color tono, hasta que se me termine, el fijador de maquillaje, voy a estar ocupando el de Hollywood Cosmetics, que tengo allá atrás, voy a estar ocupando también esta máscara para cejas, Bold and Brave, este es un estreno de Avon, es de la marca de Avon, de la línea de Marc, que ya les estaré haciendo la reseña, y pues eso sería todo por el video de hoy, chicas, y pues espero que les haya gustado, si es así, les pido que le den like, que se suscriban para que formen parte de esta bonita familia que tanto quiero, y compartan mis videos en sus redes sociales, con sus amigas, sus amigos, sus primas, sus tías, con todas las personas que la sigan en sus redes sociales, y también no olviden irme a seguir en Instagram, que es en donde más subo cosas, y al Facebook, que es donde subo los videos, vale, también, espero que se encuentren muy bien, les mando muchos besos, y los veo en otro video, bye!